Recibimos la invitación y por supuesto entendíamos que teníamos que estar para también transmitirle nuestro reconocimiento por una trayectoria extraordinaria y también ya como aficionado el concepto suyo del juego, la inteligencia, el saber leer lo que necesitaba la jugada además de su capacidad técnica. Entonces pues estamos aquí encantados.